Buen día chicos, mi nombre es Adriana Lara Navarro, soy profesional en administración de empresas. Actualmente me encuentro finalizando un diplomado en gestión de proyectos en convenio con una universidad de Texas de Arlington. En esta oportunidad voy a ser su guía, tutora, espero que tengamos confianza, que logramos entablar una buena relación y básicamente quería eso, justamente darles una bienvenida durante este proceso y espero que podamos aprovechar al máximo este espacio al conocimiento. Entonces espero conocerlos pronto, nos veremos en una próxima oportunidad y hasta pronto.